Yeah, estamos todos ready, mira Bárbulos, sin sus cálculos Con mis cromos y mis tazos atortados Por robarme de los Uysiu Vieras a Pio de mayor, los hubiera repartido Y Merry Christmas pa' mi barrio Caramelos de eucaliptus, fútbol en el parque Con los chicos, sin tus cables Que me enredaron el cráneo en esta mierda ¿Y ahora qué? ¿Dónde está mi infancia? En la memoria del MP3 Dime que te venden homie, nunca fui de Disney Siempre me esperé a que se estrenasen por la tele Y ahora tú quieres vivir como yo Lo siento, es imposible Entiéndelo, fuck, la generación del chip Sois Download, iPod, PS3 Y Stupid 4 vs Premium Ostias, lo intento comprender ¿Dónde está la evolución? Que alguien venga y me lo explique No me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro Y poneros de mierda y de grasa hasta el puto culo Alguno habrá que no conozca esto de ahora Sino de robarle el Walman a su hermana Con veinte y contándote mi vida ¿Sabes qué ha pasado? Que leo libros y me gusta así De tranquis, mis comics, mis pelis En mi sofá como de cría Soy feliz con Titanic Jack No me dejes sola aquí, que estoy helada como el fin De la absurda guerra fría un chin-chin Por esta década inmortal es la cuna De mi origen y el motivo de este swing El rey león, mi vecino Totoro Quedar con Willow y estampar a los muñecos por el cuarto Soldaditos repartidos en árboles del barrio Hecho de menos a mis ocho años Imaginar que en el fuente del colegio Sale Coca-Cola y que el olor del comedor Promete más que un pudding Míranos fumando porros pa' soñar despiertos También lo echo de menos y volar También lo echo de menos y pegarme con mi hermana También lo echo de menos y abrazar a mamá A día de hoy aún sigo haciéndolo Y la paz que respirábamos entonces Lo mal que se lo montan y es que no, no lo entiendo ¿Dónde? ¿Dónde compraron mi felicidad? Eso dirán los niños cuando se miren por dentro Bienvenido a los 90 by Freddie Mercury Radiactivo a Roma Damkuri Juegos olímpicos en Barna Quinto no sabe de nada Secretarias mientras Nirvana se ha quedado sin cul Física la víctima más ¿Has visto mi Game Boy? Quiero quedarme sola en casa como Culkin Tengo la intención de volver a volar Con Son Goku por mi infancia A ver quién se lo pasa mejor que yo haciendo un tema Yeah, es Charlie G, 2013 Jesús Flet будто Fíjero